Hoy está en etapa de construcción, estamos en un 80% de avance. Hicimos un stop para poder mostrarlo, tanto en la Expo Prado, ahora venimos en la Expo Melo. ¿Qué equipamiento va a contar? Bueno, el matadero móvil es básicamente como un mini frigorífico, está dividido en distintos sectores, al igual que en un frigorífico. Tenemos primero un filtro sanitario, que es por donde accede el personal. Cuando el personal pasa a través del filtro, puede ingresar o al área sucia o al área limpia. En el área sucia, para el caso de cerdos, tenemos una máquina escaldadora y peladora, que facilita enormemente la tarea y además contribuye a todo lo que es la racionalización del uso del agua. En el caso de, por ejemplo, los ovinos, en la zona sucia, además del sangrado, se hace el cuereado. Luego el animal pasa a una zona limpia, en donde lo que se hace básicamente son las operaciones de evisceración, aceleración, corte de media res, lavado y se ingresa a la cámara frigorífica que está dimensionada como para albergar la faena de un día. ¡Gracias!